Oye loco, yo conozco lo poco notable Helado noble, al premio Nobel brother, lo inolvidable Irrepetible y admirable, te mato, te rescata como un sable Pero por sobre todo, un reinado reconstruye De donde solo hay escombros, no le interesa mi nombre Se basa en el hombro, un ser de asombro Difícil que al piscis en crisis razonarle siempre En cosas que hice logrón En el coro este ogro se expresa A mi ser no le cabe en la cabeza Su sencillez ya en MC, el ser es destreza Me paso penco, si estáis viendo un ejemplo de maestra Y no quiero replobar esta Si no incumplico mis reportes Tampoco pido que le importe Mi corrección es cortés Porque no es enorme lo que no creo fresca O es falsa modestia, no sé Adicto a María por esa chiquilla Mi mente a la verde desconoce Han valido mis días, su energía Elegía la alegría Ahí me quedaría lo que daría Por un beso, solo un roce No me conoce pero ansía Le interesa happy el happy heavy Debil me vi, si la huyen, si la vas Y si la vi, la vida grita Explícale, dile que ella es la fin de mis voces Me corrompe la cordura No me liga, dialoga con mi locura Se ve que sabe que se abran aventuras A Saturno o a la luna Tú una vida segura Sin tantas excusas Así de una yo me uno Es mi turno Todo por a menudo Lleva ante tu desayuno You know Expulso mi insulso Desuso de su cárcel Un recluso es ella del sauzuso Ay, ¿qué me pasa? El del pensamiento y el sentimiento Ya no enlaza ¿Qué me pasa? Mi mejor excusa Mi impulso a su casa Danza Alza ¿Qué me pasa? El del pensamiento y el sentimiento Ya no enlaza ¿Qué me pasa? Ya no sé cómo reaccionar ¿En qué opción accionar? Corazón o razonar ¿A gozar o abatitar? La verdad Lamentarme ya está mal No abrazar a la maldad Largarme de la mentira Razonar Verso de un poco de whisky sonando Buen blues Quizá es de Paratize Es Dangerous Fog is loose Es mi cruz Que incapaz crece estar por Jesús Que es difícil que es amarrar Que es llenado al escritorio Un presidiario Como gemelos Voy pudiente Hay rosas con espinas Ella flor de loto Una mandala Mándame flechas Camino Pantano Serpientes Caballero Digno Contrincante Cántale Cantaré Pasaré la página Pero ella de verdad Es un calmante Desde noche En mi salome Como Nietzsche Enrique Ofre Estilo Elegante Acepto el depoche En mi cabeza Tengo cachivache Bella enigma seductora Energía conductora Ella es inquisidora De mi amor Musa Psicomotora Universo Destellante Estrella de verdad En un mundo de mentiras Bandidos Y hematomas Caminé muy seguro Por ti Suspiro en el valle Entregó el cristal A cambio de tu abadía O lili Todos fallan Ahí está el detalle Me conozco Así que dejaré De amarte Cuando los poetas Cayen Yo marbosa Por ti musa Eres tristeza Mi esperanza Sobre todo Mi amor Luz Muñeca rusa Ante razas Entre roces Entre risas Por ti Resta un demoniaco Cayendo a tus ojos Simple eres hermosa Y ella brilla A la orilla Del sky Bajo el manto Del señor Soñar Sentir Aceptar Una guerrera Entre barras Entre piro hacer la chispa Todo el milagro Defendiendo tu hogar Antes nos hemos despedido Significa que otra vez Te diré hola Pero ahora vuela, vuela Yo sigo mi camino Entre velas y parabolas Pasará algún día Nuestras almas Se tocarán Ya lo verás Ella magnifica Cuando agarra el boli Escribe Este anómalo En nómina En vela Describe Es noble Voy suave Sublime Con la voz clave Que grave Libre Sin tontera Bien sincera La vibra Ya no sé cómo reaccionar En qué opción Accionar Corazón o razonar A gozar O abatida La verdad Lamentarme ya está mal No abrazar a la maldad Largarme de la mentira Razonar Verso de un poco de whisky Sonando buen blues He's the paradise He's dangerous Oh, he's loose Es mi cruz Qué incapaz Crece estar Por Jesús Qué difícil Que es amar Slá Lamentarme Gracias.